Bueno, tenemos la oportunidad de encontrarnos de nuevo con Juanita Gutiérrez. Ella es la gerente general del grupo de los VIVA, del grupo Éxito, ¿no? Sí. A nivel nacional. Sí, señor. O sea, que ella maneja los centros comerciales más importantes del país. Y en esta oportunidad estamos celebrando los 10 años de la firma VIVA. Ella nos va a contar entonces cómo se va a celebrar, cómo se sienten, y para este fin de año tenemos alguna novedad frente a esta firma que ya está en el corazón de todos los colombianos. Bienvenida, Juanita, a nuestro portal Octavio Prensa. Muchas gracias, Octavio. Nos estamos felices de celebrar con toda la comunidad, con todo el país, los 10 años de la marca. Una marca que está llena de emociones, con un ADN innovador, que a donde llega en el país lleva desarrollo económico, vinculación con la comunidad y muchas emociones. Estamos celebrando especialmente en VIVA Laureles, con muchos eventos para la comunidad, porque es el centro comercial donde nació la marca hace 10 años. Estamos celebrando también, haciendo remodelaciones y renovaciones en varios de nuestros centros comerciales alrededor del país. Lo que fue San Pedro, Cincelejo, Villavicencio, han tenido renovaciones para esta celebración. Estamos también celebrando con el ingreso de nuevas marcas al portafolio. Unas 82 aperturas hemos tenido este año. Y para esta Navidad, pues lo que tenemos es muchas actividades emocionantes para toda la familia, cargadas de sorpresas tecnológicas, emociones con personajes de Navidad, rifas, novenas, eventos, es decir, un tiempo para compartir en familia y recargarnos de emociones. Juanita Gutiérrez, Juanita Gutiérrez, la gerente general de la marca éxito de los centros comerciales en todo el país. ¿Cuál ha sido, usted lleva cuánto tiempo allá frente de esta importante organización? Cuatro años y medio. Bueno, y finalmente, ¿nos puede contar alguna de esas experiencias maravillosas que usted ha tenido al frente de esta organización y de esta firma? Sí, me ha tocado hacer la apertura de dos grandes centros comerciales. Viva Envigado, que es el centro comercial y empresarial más grande de este país, que tiene 131 mil metros cuadrados, que es el primer centro comercial que llegó con conceptos experienciales a Colombia, como Calle Bistró, Viva Park, Viva Sport, Viva Motors, y el centro comercial Viva Tunja, que también abrió en 2018. Me ha tocado también ser testigo de la llegada, digamos, de la omnicanalidad a los centros comerciales, de cómo los centros comerciales dejaron de ser únicamente espacios físicos para tener también plataformas virtuales por las cuales se puede comprar. Bueno, Juanita, y la invitación para que las personas de todo el país, donde hay Viva y centros comerciales con esta firma y con esta marca, visiten entonces esta Navidad de las sorpresas que ustedes tienen. Claro que sí, los esperamos a todos. Viva es un lugar para cada emoción y no hay época más emocionante que la Navidad. Y la Navidad se vive en Viva. Aquí los esperamos a todos. Juanita Gutiérrez, felicitaciones en estos 10 años de la firma Viva. Y los invitamos a que se suscriban a nuestro portal, octavioprensa.com. Un abrazo para todos ustedes.